¡Gracias! ¡No, no! ¡Gracias! 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 No saben ni qué hacen No importa el primero de la suerte Importa el último que quede en pie ¡Aaah! ¡El primero que hace historia! ¡El primero que ha llegado y se ha quedado en tu memoria! ¡No! Lo que decís mi nombre Yo he venido solito Para conquistar a los hijos de puta de este moria ¡Aaah! Lo siento loco A ti yo te la clavo Soy el mejor estilo de un puto amo Primo cabrón Contra mí quedas colvado Space, amo, pero modo fracasado En modo improvisado Negro, no sabe hacer nada No, te he visto la cara Y bueno, parece que Ratatouille se está hilo del pelo Y la rata la tienes En la garganta Aprende, hijoputa, que tanto haces Ruiditos y luego te pasaste tantas A mi Ratatouille Primo, entonces te asesino Vas en un chat panda Este estilo te levanta De la osa, diste gira y te quedaste sin las gambas Pero salgo el rey Apurabi, te hago un harakiri Vente pa' quei papi No tienes nada, te vas pa' país Y yo con la gapa, macharte a ti, en plan es gani Gani, te crees rey Luego al final el primero que se cree Que rompe esta ley Yo lo siento, el 666 Tan samurai, yo que soy tan sensei Si rima, si es obvia Entonces yo te mato Estoy en la gloria, la novia Te mando pa' la inopia Yo si soy el rey En el freestyle tengo mis reglas propias Yo soy la ley o leyenda Aunque todo lo que me ha soltado ha sido una mierda Así que vete para afuera Los dos contra mi y están los dos contra las cuerdas Estoy contra los dos, aprende Esta es mi historia Tanto que dices de mi noria Y al final quien acaba conmigo con fobia Yo nazo de parto maricón En serio, píllalo Que yo soy el mejor en esto Y te demuestro que tú eres un peón Ten cuidado que somos los dos Contra ti hacemos presión Última Si hablo de ti, no hablo de mi noria Más bien, si hablo de ti, hablo de mi noria Y esa es mi historia Esto es día, porque si yo lego este día Haría mi gloria Vale, jurado Juradito, la cuenta de 3, 2, 1 Eliminado, Teclo Ruido